Oscar Pistorius, el sudafricano que ha sido llamado el hombre más rápido sin piernas, está cerca de hacer historia olímpica luego de ser seleccionado por su país para competir en la prueba de los 400 metros planos en Londres 2012. El atleta de pista de 25 años, que también fue seleccionado para el relevo de 4x400 metros y para los Juegos Paralímpicos, manifestó que su participación será uno de los días más gloriosos de su vida y que está listo para protagonizar un momento histórico. Hace apenas unos días, Pistorius había fallado en su intento de lograr la marca necesaria para los 400 metros individuales, pero su inclusión en el equipo de relevo también le da la oportunidad de competir en la prueba individual. Pero lo más importante es que su elección abre las puertas para que se convierta en el primer corredor con doble amputación de piernas que compite en unos Juegos Olímpicos, a pesar de que sus prótesis han sido motivo de controversia, ya que algunos consideran que le dan ventajas competitivas. Oscar Pistorius nació con un defecto congénito que generó dudas entre los médicos sobre las probabilidades de que el pequeño pudiera caminar en un futuro. Sus piernas estaban torcidas y le faltaban huesos bajo la rodilla. Al principio vivió con sus piernas enyesadas para que éstas se enderezaran, pero a los 11 meses debieron amputárselas hasta la rodilla. Un familiar manifestó que a él nunca le detuvo nada, ya que acostumbraba a montar en patines y en bicicleta, se subía a los árboles y corría a todos lados. También agregó que siempre se lesionaba porque no tenía una percepción sobre el peligro, lo que puede ser una razón por la que ha sido tan exitoso. Oscar Pistorius se ha convertido sin duda en una estrella del deporte para minusválidos, ambición que no ha quedado hasta ahí, ya que su sueño es representar a su país en las pistas que no son para personas especiales.